El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino, inauguró el Foro Público, Ecología y Medio Ambiente, Propuestas y Soluciones, donde participan especialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales. Este evento público y abierto fue convocado por la Dirección Municipal de Ecología y diversas instituciones públicas como la UNACH, CONAVIO y SEMARNAP. Durante las mesas de trabajo y ponencias magistrales se abordaron temas como el cambio climático, la mitigación de los efectos y la adaptación, el cuidado del agua, los proyectos de saneamiento de ríos y cuencas, así como los efectos en cultivos como el café y la apicultura. 10 Noticias